¡Muy buenas Ameritrasers, Eurogamers! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Owen Rules. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a analizar tres juegos. Bueno, os voy a enseñar un poquito tres juegos, no los voy a analizar. Pero sobre todo quiero enseñaros un poquito cómo se juegan, poquito, muy por encimita, ya sabéis que no me gusta explicar absolutamente todo. Y sobre todo, recomendaroslo, recomendaroslos según el tipo de jugadores que vayan a jugar a estos juegos. Son tres juegos que tienen un precio muy asequible, cajita pequeña y que dentro de poco tendremos otros tres de la misma serie. ¿Sabéis de cuál os hablo ya? Pues claro, porque está puesto en el título, no me hagáis trampas. Sí, son estos The Beer Pockets. Concretamente, Walkie Talkie, Och, Och, como diría Homer, y Begis. Begis, tres juegos pequeñitos, como veis mi mano es más grande que cualquiera de ellos. Tres juegos para diferentes públicos y tres juegos que encierran mucho potencial en estas pequeñas cajas. Eso sí, no todos son para todo el mundo. Por eso, me gusta, quiero hacer este vídeo para que tengáis claro si os encaja en vuestro grupo. Venga, vamos allá. Os los voy a enseñar ya en la cámara de arriba, en la cámara de mesa. Y vamos a empezar por este Walkie Talkie. Walkie Talkie, un juego de E-Risei, que son los autores de, entre otros, Sin Kassen o Red Cathedral. No sé si os suenan. Como veis, manual súper, súper cortito. Un juego sencillo en el que repartiremos seis cartas a cada jugador, seis cartas que, como veis, contienen letras y colores, ¿vale? Y que son a doble cara. Por la otra cara tienen más letras y más colores. Simplemente es eso, letras y colores. Y entonces, al empezar la partida, colocaremos... Esperad, voy a hacer un poco de trampas, ¿vale? Voy a hacer un poco de trampas porque la verdad es que soy muy malo jugando. Cosa que en este juego, en este juego, no os voy a mentir, es bastante divertido ser malo. Porque te ríes, te ríes. Entonces vamos a tener en mesa una letra y un color. Simplemente eso, letra y color. Y todos tendremos una mano de seis cartitas. Y lo único que tendremos que hacer con estas cartas es jugar las cartas sobre la pila que... En la pila de letra, las letras y en la pila de color, los colores. Intentando decir objetos, cosas, objetos, personas que se puedan asociar a esos colores y siempre que el grupo lo entienda, ¿vale? Por ejemplo, si yo me gusta mucho el rojo y soy Owen, podría decir Owen. Y si la gente lo daría por válido, pues lo daría por válido. Es un poco trampita, ¿no? Pero bueno, recordad, no se pueden repetir, ¿vale? Por ejemplo, ahora podríamos decir tomate. Pues tomate. Tomate rojo, pues nos vale. ¿Veis cómo he hecho trampas? Soy un tramposo. Para la... Andrés, que si os tengo que hacer este vídeo pensando, no doy para más. Además, una de las cosas divertidas que tiene el juego es que son 30 segundos por jugador. Sí, 30 segundos por jugador. Y lo que haremos es intentar librarnos de toda nuestra mano. ¿Qué otra cosa divertida y qué girito tiene? Pues que si me quedo sin ideas, podría hacer una... Podría decir en mitad de la ronda, ¡Cambio! Y le daremos la vuelta a nuestra mano de cartas para ver si estas letras nos vienen mejor. Por ejemplo, he dicho Owen, pero ahora puedo decir Gonzalo, ¿eh? Que también se puede asociar el color rojo a mí. En mi casa, al menos. ¿Eh? ¿Habéis visto? Esto es genial. Me he librado de otra carta. Y al final de la partida lo que vamos a hacer es... Bueno, esperad. Os he dicho cambio. No os he explicado lo que hace el corto. Que el corto es, bueno, cojo mi mano y se la paso a otro jugador y otro jugador me pasa su mano a mí. Bueno, este juego, como veis, da para muchas risas. Y como os decía, al final de la partida, como veis, aquí, las cartas tienen unas estrellitas abajo y son los puntos que nos van a dar las cartas. Intentaremos siempre superar nuestra puntuación. Bueno, walkie-talkie. Juego, como veis, rápido, porque las partidas pueden ser de minutos, de minutos y divertido. De 2 a 8 jugadores y, bueno, la duración pone 1 a 4 minutos y es real, porque si somos 8, son 4 minutos, realmente. ¿A quién va dirigido este juego? Pues bueno, yo he de decir que lo he jugado a 2 en todas las ocasiones que lo he jugado y me ha parecido un gran juego, aún jugando a 2. ¿Por qué? Porque nos hemos reído muchísimo. Pero este juego, sobre todo, es para cuando reunís, party, que tengáis gente en casa, 2 a 8 jugadores. Vais a tener para todo el mundo, prácticamente, y va a ser muy divertido las ocurrencias que vayáis teniendo. Las risas van a estar aseguradas y, sobre todo, es muy fácil de explicar, como habéis visto, y muy sencillo para que juegue cualquiera. Muy recomendado para echaros risas. Si sois de los que a mí no me gustan, y lo digo así, no me suelen gustar los juegos de letras, no sé, de este tipo, y este me ha gustado mucho. Sobre todo por la experiencia, nos hemos reído muchísimo. Aquí queda, walkie talkie. Vamos con el siguiente. Cambiamos un pocket por otro, y este es Ouch. Un juego que es bastante más sencillo, bastante más fácil de jugar, y súper, súper amistoso, diría, ¿no? Es un juego muy fácil para enseñar. Este es de Roman Katerdirian, Theo Rivier, y ilustrado por Franco Hidado. Este va, el número de jugadores es de 2 a 5, 10 minutitos por partida. Y es que es muy, muy sencillo el juego, muy, muy sencillo. Vamos a tener unas plantitas aquí puestas. Perdóname, me lo estoy poniendo al revés, ¿vale? Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente, simple, simplemente, darles la vuelta por uno de los cuatro costados, ¿vale? Tenemos las cuatro esquinas. Os voy a poner la cámara de cerca para que lo veáis. Pues yo decido llevarme esta flor, perdón, este cactus, y lo voy a levantar por esta esquina. Pues lo levanto por esta esquina, perdonad, por esta, y como no hay cactus por la esquina que lo he levantado, esta carta se viene conmigo. Tan simple y tan fácil como eso, como eso. ¿Qué nos va a dar puntos al final de la partida? Pues nos va a dar puntos los sets de flores diferentes que tengamos, como veis hay moradas, blancas, rojas, y aquí en la caja podéis ver que me queda un azul, ¿vale? Nos van a dar puntos cada flor que tengamos, y luego, obviamente, las rojas son especiales porque, perdonad que no la estáis viendo, las rojas son especiales porque son unas que si fallamos, en el caso de que fallemos, nos vamos a pinchar y pues nos va a hacer descartar una carta que ya tengamos en nuestro jardín, digamos. Pero, pero, a cambio, el que más hojas, no, perdonad, flores rojas tenga, al final de la partida, llevará más puntos. Además, bueno, tenemos una serpiente que sale en algunas cartas, tenemos el fennec, vamos a ver, la serpiente, por ejemplo, que la veis por aquí, la voy a poner por aquí, la serpiente lo que hace es que, ahí va, perdonad, la serpiente lo que hace es que cuando el siguiente jugador, si se pincha, pues, en vez de descartar su carta, nos la llevamos nosotros. Y ya está, así de sencillo y de fácil, explicado por encima, es este, ouch, un juego muy, 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 muy familiar, que la verdad es que a mí me ha gustado por, por cómo se juega de rápido y porque ya sabéis que soy muy, muy, muy de jugarme a suertes las cosas, ¿vale? Recomendado, sobre todo, para jugar con los peques de la casa, yo creo que está muy, muy bien, es súper sencillo, no tiene mucha regla, o sea, bueno, ninguno tiene mucha regla, pero sobre todo eso, quizá algunos adultos no le encuentren la gracia porque es demasiado azaroso, dependes mucho del azar, pero me parece que el concepto está muy bien para los, para los más peques de la casa. Y ahora nos vamos con el último, Begis, 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 perdón, Begis, este juego de John Kung, ilustrado por Roman, perdonad, pero Roman Kucharski y Alex Santalo, ¿vale? Venga, lo mismo, manual, como veis, todos los manuales de estos juegos son súper sencillos. Este es quizá el juego más sesudete de todos, el más sesudete, y con este mazo de cartas nos va a dar para comernos la cabeza bastante, porque aquí vamos a representar, vamos a representar a un puesto de mercado, vamos a ser un mercader, y vamos a tener unas cartas encima de la mesa, ¿vale? Y vamos a tener una en la mano, si no recuerdo mal, era así, ¿vale? Perdonad que siempre lo pongo del revés, es que os lo pongo, me lo pongo mirando a mí, no me lo pongo mirando para la cámara. Y lo que vamos a tener que hacer es, pues en nuestro turno podremos robar una de estas cartas para ponerla en nuestra zona de mercado, o jugar la carta que tenemos, ¿vale? Simplemente eso. Claro, ¿qué pasa? Que al final de la partida, como veis, estos se van haciendo bloques, hay unas pequeñas, esperad que estos lo voy a enseñar más de cerca, hay unas pequeñas ratitas, no sé si se aprecian ahí las ratitas, y esas ratas no nos van a venir nada bien. Bien, ¿la gracia dónde está? La gracia la vamos a tener, esperad que vuelvo a poner la cámara, aquí. ¿La gracia dónde está? Pues que al final de la partida, cuando tengamos, creo que eran 8 cartas, perdonadme, es que lo he jugado 3 veces, y ya no me... soy un desastre. Soy de los que necesita ver las reglas varias veces. Creo que al final de la partida, eso es, 8 cartas, joder, pues al final voy a tener buena memoria y todo. El que tenga 8 cartas, se acaba la partida en esa ronda, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues imaginad que este es mi puesto de mercado, voy a tener que contar, lo voy a poner en la de cerca para que lo veáis mejor, voy a tener que contar los puestos, perdón, los grupos que tengo, cuál es el más grande, ¿vale? Y el más grande en este caso son los champis, que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 champis. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con esta jugada, por ejemplo, tendría 5 champis por aquí y 2 por aquí, entonces mi puntuación serían 10 puntos. Pero además, puntuaré el grupo mayor de los demás jugadores. Y esto es lo que le da un toquecito. Pero, claro, no todo va a ser bueno, sino que hay ratones, hay ratones feos, ratones malos, que nos van a quitar puntitos al final de la partida. Y bueno, es así de sencillo, puntuar tu mayor grupo y puntuar el mayor grupo del resto de jugadores. Los dos mayores grupos, si estáis jugando, dos jugadores. ¿Qué decir de Veggies? Pues que este, este, es un juego que creo que es sencillo, pero a la vez quema cerebros y que se le puede sacar a todo el mundo, porque las reglas son muy sencillas. Lo más difícil de entender es el tema de la puntuación y creo que, una vez lo explicas, no es nada difícil. Por lo tanto, Veggies consideraría el más jugón de la línea que tenemos hasta ahora. Y me parece que está súper, súper chulo. Este, para más jugones. Este, para los que os gusten los Push Your Luck, los Push Your Luck, o para jugar con los Peques de la casa. Y walkie talkie, un party que además os va a hacer reíros. Si cumplís algunas de las condiciones que os he dicho, pueden ser vuestros juegos. Además, son 10 euritos, entienda, yo creo que están muy, muy bien. Lo dicho, la línea Pocket de Debir, que molan bastante. Estoy esperando mucho, con muchas, muchas ganas, el próximo, que la próxima línea tiene tres nuevos juegos, y hay uno concretamente que lo veremos probablemente en el canal, porque le tengo ganas. Además, se puede jugar en solitario, así que es probable que lo tengamos compartida e incluida. Pero no me voy a adelantar en el tiempo, que queda todavía un poquito para que salgan. Así que, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, podéis adquirirlos, como siempre, en nuestra tienda patrocinadora, Planetongames. Agur. ¡Gracias!